Se nota la diferencia Ta, 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 ta No es nada difícil Este es el estilo de... Este es como una de las cosas que hacen los mariachis que hacen los mariachis Uno de los mariachis empiezan a tocar así siempre y no saben tocar una nota larga o no saben tocar una nota larga sin cortarla al final con el dedo Es para mí, pero no Está bonito al final En vez de... Que sea así al final Tampoco se usan los mariachis pero las notas cortas Tampoco se usan los mariachis Tampoco se usan los mariachis Ta, 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 ta Pero las notas si son... gruesas, gordas Son... Uno de los mariachis que empiezan a escuchar este sonido se toca así Son tan cortas Las notas no son cortas Solo estamos cantando al final Esa no es una nota tan corta pero se suena lo corto porque está cortando al final Eso es una cosa Otra cosa es el vibrato ¿Cómo se vibra? No... Unos dicen que se han vibrado así con la mano En la música clásica uno... Uno es cuatro así Está muy bonito Pero no tiene tanto control de esto mismo El vibrato del mariachis Todos dicen que es una cosa Pero... Pero no es Y hasta en la música clásica Ha de vibrar también Si uno dice que... Que los clásicos no viven Eso no es cierto Se lo escuchan a los mejores orquestas El primer atropeto Cuando quiere tocar un solo adentro de la orquesta Si se usa vibrato Seguro que sí Pero cuando están tocando todos Un acorde muy grande No se usa Tanto vibrato Pero bueno Para vibrar Lo que estamos haciendo Es... Es... Cambiando el... El tono Estamos bajando el tono un poco Por mover el... El maníbulo Pero para mí... Hay unos que... Otra vez uno de los mariachis toquen con... ¿Cómo se llama? Los Tuniside ¿Bota de tensión? La bomba La bomba La tensión Perdón Se toquen con la bomba Un día afuera Porque luego pueden... Tocar muy arriba Y es más fácil Bajar Con la vibración A ver Si estoy... Ya lo saqué mucho A ver si puedo tocar atinado Con la misma Con la misma Con la misma Es la misma Pero estoy tocando muy arriba Luego para vibrar Es más fácil Porque ya estoy arriba Pero para mí el sonido No es tan bonito Cuando estás tocando así Ahí es el macho Cuando la vibración No es tan bonito ¿No? ¿No hay una nota en que la persona dijente o no? a ver el lugar como estás tocando ahí en el centro de la nota luego todavía si puedes vibrar y la misma suena en el maníaco y a veces si está muy rítmico así a ver porque está muy rítmica y cuando va a tocar se junta todos los oídos con las guitarras y con el vibrato así con el sonido así suena muy bonito así pero si vas con otro el vibrato muy rápido o muy lento pues no se contempla pero otras canciones si usan un vibrato que está más más redondo menos rítmico eso es un vibrato no es tan amplio y no es tan marcado está más redondo y no es tan amplio ok el chiste creo para mí es tener control de su vibrato es una cosa que muchos van con un solo vibrato van con un solo lengua como van con un solo sonido de tocar tenemos que tener muchos diferentes sonidos y no es tan amplio y no es tan amplio si quieres vibrar quieres ver si podemos vibrar a ver a ver si tocamos una nota así primeramente tocamos al final ok y luego bajamos y bajamos así por esto a ver a ver así ok tocamos ahí el sonido el sonido cuando haces el vibrato suena un poco distorsionado no y ahí ahí va fuera de esto queremos hacerlo con el vibrato para que no cambie el sonido pero si estamos cambiando la nota a ver esta 1 2 3 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 7 7 7 8 10 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16